Bueno, me llamo Maite, es una estación un poco cómica, pero bueno, bien, he accedido a contar un poco la historia de este solar en el que estamos trabajando, donde se hallaron unos restos romanos, hace 40 años cuando se vació mecánicamente el solar, porque iban a edificar, y después de 40 años se va a recuperar este espacio, entonces estuvimos el año pasado varios meses excavando los restos de una edificación romana, de carácter público, bastante grande, de la que solamente tenemos una pequeña parte a la vista, lo demás está bajo los edificios que lindan con este solar y también bajo la calle, y que parece que está asociada a la construcción de un circo romano que tenemos en las inmediaciones de este mismo solar. Sobre mediados del siglo II se construye el edificio circense, el circo, y parece ser que también se construye esta edificación, de la que por el momento solamente que podemos decir que es un patio porticado, una especie de plaza porticada, de grandes dimensiones, monumental, y no sabemos si centralizaría, si sería el centro, en el que alrededor del cual se articularan más edificios de carácter público, todavía con los pocos restos que tenemos no podemos decirlo, pero bueno, es un espacio bastante grande. La planta es una planta rectangular y lo que hemos encontrado son dos habitaciones que están adorsadas al muro este y una cloaca, una cloaca que cruza todo el edificio transversalmente y que iría a buscar una cloaca principal, situada, situada en la calle Ordóñez o en la calle Huertos, pero que, obviamente, como no hemos encontrado todavía niveles de calles, pero bueno, todo este conjunto está fechado en esa época. Y luego tenemos, por otro lado también, digamos, las fachadas de dos edificaciones, una es un cuerpo de escalera que conectaría, digamos, el ala este del convento de la Trinidad, que es un convento medieval, pero que los restos que hemos encontrado son de época moderna, o sea, pertenecen a una ampliación que se hace, una remodelación y una ampliación del convento sobre finales del XVII y luego también hemos visto alguna otra reparación del XVIII, incluso también del XIX. Y esas son, digamos, las dos épocas en las que se ha centrado el proyecto museológico a la hora de diseñar un parque arqueológico. Entonces, digamos que esto va a ser dentro de seis meses un parque en el que tendrá acceso cualquier persona, con espacios verdes, en bancos, un sitio donde tomar el sol y descansar. Y luego, mediante un sistema de pasarelas, también se podrán acceder a los restos. Y mediante un sistema de cartelerías, pues sean, irán, contendrán, digamos, o albergarán los contenidos museológicos, que son, digamos, que es la historia que se quiere un poco contar, cuyo eje es, los restos arqueológicos que tenemos aquí, pero que nos servirán un poco para contar, digamos, la ocupación de la ciudad en época romana en ese momento, sobre mediados del segundo. Y luego, como esta zona pasa a ser, digamos, una zona exterior de huerto, relacionada con el convento de la Trinidad. Y, bueno, la última fase de ocupación que hemos documentado, pues está relacionada con la instalación de una fábrica de fertilizantes, de finales del XIX, principios del XX, y que está relacionada con el, digamos, con la puesta en cultivo de la naranja, que ha sido una fuente para la economía de esta ciudad hasta hace muy poco tiempo. Y, básicamente, es eso, con lo que te puedo contar. Ok, muchas gracias. A ti.